Hey, no te me pongas al frente, porque me enamoro Y si ahora estoy solo, te puedo conquistar Ay, no me mandes mensajito, porque te contesto Y mis sentimientos te pueden guichizar No me pongas cascarita en tu camino Porque me respalda y flan, tú tienes que venirme a curar Bueno, y me encuentro con el gran Peter Manjarrés, Peter de nuevo, bienvenido a 0-3 Contento, muy contento de estar aquí en el Peteado de Orquesta de Barranquilla Gracias a 0-3 que siempre está en todas las festividades de Colombia Un saludo a todos los ibaguereños de todo corazón Y bueno, que usted también preguntó, ¿qué no vino? ¿Quién? Bueno, el gordito, el gordo, mi compadre No, no, es que está a dieta, tanto es, está mirando unos restaurantes No, yo creo que mi compadre se casó y desde que se casó lo perdimos ¿Se va a casar? ¿Se casa en mayo? Ese matrimonio se ha durado Peter, este año haciéndole un homenaje al grande, a Dios Medes Díaz Si tú sabes que fue el más grande de todos Y no podemos, no podemos aconecer que él seguirá siendo inmortal para nosotros, los artistas, el público de Colombia Así que le hicimos un homenaje por parte del Peteado de Orquesta A ese gran cantante de música como lo fue Dios Medes Díaz Yo sé que iba en la partida de un grande, pero de pronto alguna anécdota que podamos contar con él Todo lo que pasa detrás de él Yo grabé con él, cuando grabé con él, fui afortunado de grabar con él una canción a Duy Me decía que me miraba mucho y yo le decía, pero ¿qué me va a mirar a mí si el que me va a mirar a los hijos de usted? Y me decía que por mi forma de ser, por mi disciplina Entonces es algo que no se me olvida Saludos para la gente de Ibagué Saludos de parte del caballero de vallenato, Peter Manjarres A la gente de Ibagué, y ojo, cero estrés ¿Qué mejor regalo para tu padre que cantar a la gente de Barranquilla? Hombre, claro que sí Fíjate cómo son las cosas de la vida La última vez que mi papá cantó fue aquí en Barranquilla El último concierto que hizo, y él siempre quería Barranquilla Cada vez que se mudaba de Valle del Parque, se venía a vivir aquí a Barranquilla Y él era feliz con Barranquilla A Barranquilla le debemos muchas cosas a nosotros, a sus hijos, y él también Por eso se despidió con esa alegría aquí en Barranquilla ¿Y todas las canciones, cuál es tu preferida? ¿Tu padre? Todas, todas me gustan, todas, todas me gustan Pero nos identificamos, los familiares, con mi primera cana Saludos para la gente de Cero Estrés, Ibagué Saludos a la gente de Cero Estrés, Ibagué, gracias Ahí viven como dos ladrones, tras la presa Y ella los tiene practicando en seco, hombre Y hace cara a todos, que andas soltera, sí Pero yo soy el imán, que atrae tu cuerpo Cuando cruzamos miradas Ella morchita, ella morchita, ella morchita Oigan y vengan pasión y lloran de ella Ahí, con el pelo me suelto, va a sonrisa Ya se me puede pasar la noche entera Ya se me puede pasar la noche entera